Hola a todos, bienvenidos a este video educativo de ActiveTrace sobre cómo abrir una cuenta demo en MetaTrader 4 o en MetaTrader 5. Primero que todo vamos al sitio web de ActiveTrace en www.activetrace.com y entramos a la página principal. En la página principal vamos donde dice demo gratuita, cuando le damos clic a ese botón se abre este formulario. Aquí podemos escoger entre el MetaTrader 4, ActiveTrader o el MetaTrader 5. El proceso para abrir una cuenta demo en MetaTrader 4 y MetaTrader 5 es prácticamente el mismo. Vamos a MetaTrader 4 y llenamos el formulario que aparece abajo. Aquí vamos a poner el nombre primero que todo y los apellidos. También vamos a poner el teléfono. Si queremos recibir información por teléfono le damos clic a esta casilla y ponemos el correo electrónico. Si queremos recibir información por correo electrónico también le damos clic a esta casilla. Bajamos y le damos clic donde dice regístrese. Recuerde que si ya está registrado en el sitio web de ActiveTrade simplemente le damos donde dice acceder si ya está registrado. Cuando le damos en regístrese aparece esta ventana confirmándonos el registro de la cuenta. Aquí dice que el registro ha sido exitoso. Le damos en cerrar y vamos a nuestro correo electrónico para retirar la información. En el correo electrónico vamos a recibir la información para tener acceso al área personal. En el área personal podemos acceder a todas nuestras cuentas de trading ya sean demo o reales. Le damos en acceder para entrar al área personal. En el correo electrónico también vamos a recibir los detalles sobre la cuenta demo que acabamos de crear. En este correo podemos ver el número de la cuenta, la contraseña de la cuenta y el servidor de la cuenta. Esta información debemos de tenerla muy pendiente porque es la información que vamos a poner dentro de la plataforma una vez la hayamos descargado. Para descargar la plataforma le damos donde dice descargar MT4 o si queremos tener acceso a la plataforma en versión web le damos donde dice acceder a MT4 en versión web. Recuerden que esta información es la que debemos entrar en la plataforma debemos de asegurarnos de que el servidor está correcto para una cuenta demo. Como pueden observar no es nada difícil el proceso para abrir una cuenta demo y lo mismo hacemos para abrir una cuenta en MetaTrader 5. Una vez hayamos descargado la plataforma vamos donde dice archivo en el menú principal y vamos donde dice conectarse a una cuenta comercial. Cuando le damos aquí donde dice conectarse a una cuenta comercial se abre otra ventana donde vamos a poner la información que nos llegó al correo electrónico. Donde dice usuario ponemos el número de la cuenta, la contraseña que nos dieron en el correo electrónico y el servidor que nos indican en el correo electrónico para la cuenta demo. Si fuera una cuenta real en el correo electrónico aparecería el servidor que pertenece a las cuentas reales. Le damos en guardar la información personal y le damos donde dice login. Cuando ya estemos dentro de la cuenta podemos ir donde dice herramientas, vamos donde dice opciones y aquí en opciones vamos donde dice servidor. En servidor podemos cambiar la contraseña que nos dieron en el correo electrónico y podemos escoger nuestra propia contraseña si así lo deseamos.